bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama claudia barreiro crochet así te recibo con un hilado en la mesa es bordeaux pero espero que cuando edite un poquito el vídeo se vea más claro porque se ve muy oscuro en la cámara bueno te cuento que voy a hacer hoy ayer encontré a mi perna tiritando nunca se deja poner abrigos siempre me se los saca y me los rompe pero ayer la encontré pobrecita que estaba tiritando y dije cómo puede ser claro le quedó chico el que yo le había hecho estaba un poco despansurado pero le quedó chico porque está grandecita mi perra entonces se me ocurrió hacer una versión súper rápida la voy a hacer con voz de una versión de un suetercito un chalequito para mi perra yo tengo una boxer es un perro grande y vamos a trabajar de forma muy sencilla vamos a hacer dos piezas centrales que van a ser granis la primera para lo que sería el lomo y la segunda para lo que sería la pancita o sea la zona de abajo lo que vamos a tomar es la medida de la circunferencia del tórax del perro a la altura de las patitas del pecho a la altura de las patitas más o menos con un centímetro vamos a darle toda la vuelta a ver si tengo algún muñequito como para ubicarte en situación bueno no veas todo el caos que tengo alrededor esta es mi mesa de trabajo te la presento y acá tengo a mi amigo perrito de peluche para contarte cómo tomé la medida yo también la medida de mi perra de acá así y más o menos la coteje con esta otra que sean más o menos para sacar esta circunferencia si la parte más anchita del tórax de nuestro perrito para dividirla en dos y hacer un granis para acá y el otro granis para acá si le vamos a dejar una apertura amplia para las patas de adelante y después le vamos a hacer una cinturita y un cuellito como para que esté cómoda y abrigada esta parte te lo paso con este perrito de peluche porque obviamente mi perra no se va a dejar filmar cuando yo le saque las medidas así que vos lo que vas a hacer es tomar un centímetro una cinta métrica más o menos y le vas a medir esta parte la parte delantera de adelante de las patitas y la parte de atrás de las patitas entonces la mayor de las dos es la que vamos a tomar para hacer este proyecto ahora sí me volví a acercar la cámara vamos a hacer una letra e en el dedo vamos a meter la aguja traer y hacer un nudo deslizado como vamos a hacer un granis pero lo vamos a utilizar como una prenda de un perrito para que no se nos desarme en lugar de hacer un nudo y un anillito mágico vamos a utilizar a modo de de anillo mágico un y una cadenita sí entonces yo hago la primer cadenita media flojita así y ahora vamos a levantar que va a hacernos las veces de anillo mágico de esta manera no se nos va a desarmar y vamos a levantar tres cadenitas de altura que vienen a reemplazar a mi primer vareta dos cadenitas de separación lazada estas serían las tres primeras cadenitas van a ser la tercer vareta del primer grupo sí y ahora vamos a hacer tres grupos completos de tres varetas separadas por dos cadenas hago una dos tres dos cadenitas de separación voy a hacer otro grupo más que sería mi tercer grupito una dos espero poder sacarle una foto con el suétercito hecho porque bueno todas queremos ver cómo le queda hago dos cadenitas de separación y hago el tercer grupo completo y después lo que vamos a hacer es terminar el grupo número uno que está incompleto una dos tres acá ya tengo el cuarto grupo completo es el cuarto grupo que está completo primer grupo incompleto el segundo grupo tercero y cuarto dos cadenas de separación y voy a completar el primer grupito una y dos yo lo voy a hacer con gran y calado si ahora vamos a buscar la tercer cadenita de altura que se está de acá pinchamos y hacemos un punto deslizado vos lo puedes hacer con gran y pleno con gran y lleno o con gran escalados como lo vas a como lo voy a hacer yo porque porque ya de por sí es lanita y yo les 10 me deslice hasta el espacio de cadena porque yo me puse a hablar y empecé a tejer y no te mostré lo que hice voy a hacer un punto deslizado en el espacio de cadena para ubicarme ya en el ángulo y en todos los ángulos en todas las vueltas vamos a hacer lo mismo levanto tres cadenitas de altura que vienen a reemplazar a mi primer vareta lazo y hago dos varetas más así tengo tres puntos altos este lo vamos a pensar como una vareta porque después vamos a repetir lo mismo dos cadenas y tres varetas todos los ángulos ahí está una dos todos los ángulos llevan lo mismo tres varetas dos cadenas tres varetas ahora vamos a tomar lazada y saltar al ángulo siguiente esto lo vamos a repetir en cada uno de los ángulos si cuando terminamos de hacer toda la vuelta cerramos con punto deslizado y te muestro cómo seguimos hasta terminé la vuelta voy a buscar la tercer cadenita de altura pincho y hago un punto deslizado te va a tocar veces de que te vas a tener que deslizar hacia adelante y veces que te va como en este caso que vas a necesitar deslizarte hacia atrás si no haces todo punto deslizado hasta el próximo espacio de cadena pero a mí me parece que esta es la forma más fácil y que no tengan tantos puntos deslizado mira lo que hago giro la mano y meto mi agujita por dentro del espacio de cadena traigo la hebra y deslizó y acá voy a levantar mis tres cadenitas que vienen a ser como vienen a reemplazar a una vareta ahora voy a hacer acá me encuentro con un ángulo así que voy a hacer el diseño del ángulo que es tres varetas una dos tres dos cadenas y tres varetas si no lo conocía o por si no sabes si es la primera vez que ves este vídeo yo tengo en mi canal una lista de reproducción que se llama maratón de grannis ahí podés sacar no sólo este paso a paso de este grannis del grannis básico sino que hay un montón que podés hacer esta misma prenda para tu mascota con cualquier diseño de grannis si vamos a ir al espacio que se quedó en triángulo y ángulo a este espacio de acá ahí también vamos a hacer tres varetas una 2 3 y ahora sí vamos a saltar el espacio de ángulo y hacemos el diseño del ángulo que son tres varetas dos cadenas tres varetas nuevamente saltamos a este espacio en el medio y vamos a hacer tres varetas y esto se va a ir repitiendo toda la vuelta cuando llegas al final cerras con punto completas el gráfico de acá que serían las tres varetas que yo te lo voy a mostrar y bueno ya cerras con punto deslizado bueno para terminar la vuelta vamos a completar el grannis el gráfico sí que nos falta hacia el grupito de tres varetas tenemos la vareta número 3 entonces vamos a hacer la 1 y la 2 ahí está pincho en la tercera cadenita de subida y cierro con punto deslizado acá nos quedó el grannis así sí lo podemos hacer con cadenitas de separación entre grupito de varetas y grupito de varetas yo lo hago así porque a mí me gusta o sea no no te va a cambiar mucho la forma te va a quedar un poquito más abierto si lo haces con las cadenitas de separación ahora lo que vamos a hacer es ubicarnos acá voy a hacer un punto deslizado ves que está las varetas voy a hacer un punto deslizado y me voy a ubicar ahí justo en el medio y vamos a hacer tres cadenitas que vienen a reemplazar a mi primer vareta y nuevamente vamos a hacer dos varetas más esto lo vamos a repetir una y otra vez sí o sea la idea del granny es seguir trabajando y seguir creciendo 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 hasta tener la medida que necesitamos o sea el contorno del pecho de nuestro perro lo vamos a dividir de nuestra mascota la vamos a dividir a la mitad ese va a ser el tamaño del granny quizás con un par de centímetros menos para que no se lo saquen tan fácil y si va a ser el tamaño del granny que vamos a hacer si si mi perra tiene el contorno de su pecho desde 40 centímetros yo voy a hacer un granny de 20 y otro granny de 20 como para que te des una idea bueno vas a seguir haciendo en cada espacio entre grupito de varetas y grupito de varetas vas a seguir haciendo tres varetas y en las esquinas vamos a seguir haciendo el gráfico de esquina así hasta tener el tamaño deseado y para terminar si querés podés dar un par de vueltas de esto es negro así que no lo vas a ver muy bien pero es el hilado que yo estaba trabajando para hacerle la ropita un par de vueltas de varetas sobre varetas o sea en cada punto base vamos a hacer una vareta para llegar a la medida que nosotros tenemos estuve combinando los hilados que tenía en casa por eso está así si ahora yo te voy a mostrar en la próxima parte y cómo lo unimos y cómo hacemos el cuello y la cintura porque básicamente cuando ya tenemos los dos granny vamos a unir los costados un pedacito adelante un pedacito atrás para dejar este espacio para que entren las patitas y sea más cómodo voy a alejarme un poquitito así lo ves si este espacio lo vamos a unir este pedacito vamos a unirlo al otro granny y este también acá abajo para que por acá entre la patita de adelante y por acá también entonces unimos de los dos lados y después vamos a hacer el cuello y la cintura así que en un ratito te muestro cómo lo unimos y ya estaríamos terminando lo una vez que nosotros tenemos los dos granny que van a ser parte a formar parte del cuerpo de este chalequito para nuestro querido compañero peludo y yo estas colas de hilo no las voy a cortar porque después ya que mi perra es más grande después lo reutilizaré esto es simplemente para que lo tengas entre todo el proyecto del en la cámara lo que vamos a hacer va a ser unir enfrentando los de los reveses o como quieras o los derechos vamos a unir así vamos a dividir aproximadamente sin mucha sin mucha exactitud aproximadamente vamos a dividir esto en tres en secciones y vamos a unir la primera y la tercera sección si nos va a quedar la parte del medio libre para que por acá salgan las patitas yo te lo voy a mostrar con un hilado en contraste lo podés unir con aguja lanera o también unirlo tejiendo como lo voy a hacer yo si vas a después vas a cortar el hilado haces un nudo deslizado y de esta manera lo vas a unir yo lo uno así porque me resulta más fácil y hago puntito deslizado vamos a unir las dos partes citas si de adelante y de atrás las dos partes de los granny y hacemos puntito deslizado y ahí puntito deslizado por ejemplo vamos a unir no sé así un poquitito un puntito más dejo este espacio libre que podemos hacer puntito deslizado también en ese borde para no tener que cortar el hilado si yo sigo uniendo en este caso sigo haciendo punto deslizado en un solo lado para que me quede el espacio libre y ahora voy a saltar hasta la última sección que es la que yo voy a unir y te muestro cómo queda unido después todo esto te lo hago en hilo en contraste para que lo puedas ver cómo lo voy haciendo acá estamos al tener los los grupitos de varetas es más fácil ver dónde tenemos que pinchar si pinchamos así los dos lados del gran y acá estamos y bueno el último punto sobre las cadenitas ahora sí después vas a cortar y te va a quedar y esconder las colas de hilo ves yo acá tengo la apertura para la patita estoy estirando lo bien fuerte como para que esto al ser una miniatura obviamente primero el tejido estira todos eso ya lo sabemos el tejido estira y segundo en este si lo voy a cortar para no tener tantas colas de hilo dame un minuto bueno nosotros sabemos que el tejido va a estirar un poquitito así que no hay problema vos lo vas a hacer con el hilo en el mismo color para que no te no se te note sí y por acá vamos a meter la patita vamos a hacer lo mismo del otro lado y yo voy a unirlo del otro lado y te voy a mostrar cómo hago el cuellito y estaríamos terminando el proyecto sea muy fácil cuellito cintura se hace igual yo te voy a mostrar cómo se hace y después vos lo replicas en tu casa para tu mascota bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser retomar los puntos en el cuello lo que van a hacer el cuello haciendo puntos bajos la primera vuelta yo la hago de puntos bajos que es como más sencilla y nos ponemos por acá pincho yo ya tengo el nudito deslizado en mi aguja pincho traigo la hebra y deslizó y así vamos a dar toda la vuelta con puntos bajos voy a cerrar la vuelta con puntito deslizado acá pincho y deslizó levanto dos cadenitas de altura que en este caso si van a contar como punto pero van a contar como una media vareta tomada por detrás sí y ahora si lazo voy al punto siguiente pincho por delante o sea desde delante voy hacia atrás y salgo nuevamente hacia adelante tomo la hebra acomodo a la altura y deslizó todo junto ahora voy a hacer lazada y un punto tomado por detrás voy pincho desde atrás hacia adelante y vuelvo a salir atrás tomo la hebra acomodo un poquitito lazo y deslizó y así vamos a hacer un elástico uno y uno si una vareta una media vareta tomada por delante y una media vareta tomada por detrás y vamos a ir dando toda la vuelta ves cómo empiezan eso va a hacer que el cuellito nos quede como más apretadito más más ceñido al cuerpito voy a dar toda la vuelta vamos a hacer la cantidad de vueltas que quieras yo le di 10 centímetros que son en mi perra es una perra grande y estaba trabajando con un hilado gordito eran más o menos 12 vueltas las que le tuve que dar yo pero vos lo vas a calcular realmente respecto al a la altura del cuellito de tu perro y el grosor de tu hilado la cantidad de vueltas que necesitas si se lo puedes ir midiendo así aunque sea apoyándose lo encima vamos a dar toda la vuelta si ves que te sobra un punto que te falta o se lo agrega o se lo disminuís directamente no va a ser la diferencia realmente un punto más un punto menos yo no con la cantidad de puntos que me quedaban así que la puedes contar tiene que ser múltiplo de dos este elástico lo puedes contar cuando armas la vuelta de puntos bajos pero la verdad que podés tejer relajada porque este proyecto es súper sencillo y no implica una gran diferencia si tenemos que disminuir un punto si termino la vuelta te muestro cómo hacemos la segunda después hago un par más para que veas cómo queda terminado y listo por ejemplo acá ves a mí me quedaron dos puntos me queda perfecto porque yo tengo que hacer el anterior es por detrás y el último es por delante y en el caso que me quedaran dos puntos por detrás juntos porque éste sería por detrás y me lo puedo saltear no pasa nada ahora si cierro con punto deslizado levantó dos cadenitas nuevamente de altura para que vendría a reemplazar a una media vareta tomada por detrás y voy tejiendo como me las voy encontrando esta es por delante así que tomo deslizo esta es por detrás tomo y deslizo y así voy a dar la cantidad de vueltas que vos quieras yo le hice en el cuello hice más o menos 12 centímetros y en la cinturita le di 23 centímetros para hacerle una terminación y que quede lindo nada más que para eso y bueno termino de hacer el cuello te muestro cómo queda y ya estaríamos terminando el proyecto bueno ahora sí ya tengo terminado esto sería el cuello de mi miniatura si acordate que esto es una miniatura y esta sería la cinturita la cinturita simplemente para que tenga una concordancia una parte con la otra yo te muestro así acordate que yo le dejé las colitas de hilo porque yo después reutilizó el material así es más o menos como lo vamos a ver puesto en el perrito acá estaría la cabeza las dos patitas delanteras salen por acá y esto es lo que iría en el cuerpo a la altura de la cinturita si vos querés le podés dar unas vueltas de punto elástico en la apertura de las patitas y quedaría como con unas manguitas podríamos decir aunque sea una manguita corta y sino una simple terminación que también quedaría y el cuellito lo que le hice a la mía para que no se estire tanto o sea para que no se lo saque en realidad pues si bien esto yo lo tejí el cuello el elástico con puntito con una aguja más pequeña de la recomendada para el hilado ese es el primer tip el segundo que hice fue hacer un cordoncito de puntos cadena y lo pasé por acá lo dejé larguito y le hice un nudito con un moño tipo lacito para que no sea tan fácil de que se lo saque porque mi perra es experta escapista y se lo saca y acá la cinturita simplemente de decoración y para que no cuelgue tanto si la cuestión es que con este chalequito de lana va a quedar súper abrigada y abrigado tu compañerito de cuatro patas así que espero que lo puedas hacer este vídeo se lo dedico a san que me lo pidió hace un montón sandri para vos espero que te guste que lo tejas y después me mande fotitos me pueden mandar las fotitos a mis redes sociales que las dejo acá abajo en la cajita de descripción los enlaces me encuentran como claudia barreiro crochet tanto en instagram como en facebook y bueno espero que les guste el proyecto que lo puedan hacer y si tenés ganas de pedirme algún proyectito que les enseñe déjamelo también acá abajo en la cajita de descripción y te voy a compartir también un videito para que sigas compartiendo conmigo un ratito de tejido o por lo menos un ratito entretenido te agradezco muchísimo que estés acá te mando un beso grande 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 y recuerda que si lo puedes soñar lo puedes tejer chau chau